Bueno, pues hablamos ahora de la campaña Alcole con Zapatos Nuevos, es una campaña que habitualmente la Asociación Acción Solidaria de Chiviona pues llevan a cabo sobre estas fechas. También vamos a hablar de otra campaña que está en puertas, que es la campaña de Ningún Niño Sin Juguete. Estamos también cercanos a la fecha de Reyes y también esa campaña se emprende ya con ello. Pero son dos campañas diferentes, vamos a ir hablando primero de la que ya está puesta en marcha con Acción Solidaria. Hoy nos visita su presidente Pedro Solís, muy buenas. Buenas. Isra Ruiz, Israel, buenas, componente también de esta asociación. Bueno, antes que nada, ¿quién va dirigida esta campaña? Bueno, la campaña va dirigida sobre todo a menores de edad, en edad escolar, que sus familias tengan dificultades económicas o estén pasando por un mal momento, así generalmente, pero sobre todo y principalmente para menores que están todavía en colegio. En edad escolar, claro, evidentemente la campaña por eso se llama así. ¿Personas que se pueden beneficiar de la misma? Pues cualquiera que lo solicite y cumpla unas circunstancias de que realmente lo necesita, esos requisitos. ¿Son muchos los requisitos que hay que cumplir? No, bueno, hay un baremo, que es el mismo que utiliza cualquiera de las entidades sociales que tenemos en Chipiano, porque todos utilizan más o menos lo mismo, servicios sociales, caritas, Cruz Roja, y simplemente se comprueba la situación económica de la unidad familiar, los ingresos un poco que hay y siempre que esté dentro de ese baremo, que depende, o sea, no es una cantidad fija porque depende del número de personas, o sea, siempre es por proporcionar al número de personas que viven en la familia. ¿Cómo podemos apuntarnos entonces? O donde tenemos que ir y que… Pues, bueno… La asociación, sería la asociación los jueves, ¿no? Los jueves de 5 a 6. 5 a 6, bueno, lleva el papeleo necesario. También decir que tenemos ahora una serie de equipos nuevos donde también se podría sacar algún tipo de documentación si fuera necesaria y, bueno, tampoco mucho más. La gente sabe que la campaña existe, no es la primera vez que se hace, entonces nos difiere mucho de años atrás. No, simplemente es eso. Venir por allí, si alguien no sabe exactamente qué documentación necesita, nos pregunta y demás y allí lo informamos de… ¿Dónde estáis? De todo. Nosotros seguimos donde siempre, en la calle Juanita Reina, que justo enfrente de la escuela infantil Pepita Pérez. Lo que era anteriormente la protección civil. Protección civil, la guardia civil en su momento. Sí, sí. ¿Hay algún horario especial que estéis allí? Jueves de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Jueves de 5 a 6. Sí, ahora mismo el horario es ese. Eso es. Y la campaña tiene una duración de tiempo, claro está. Esta de zapato tiene una primera parte más fuerte ahora, ¿no? Porque la intención es que todos los niños que lo necesiten salgan con sus zapatos ahora, ¿no? Que todavía estamos un poco al inicio del curso, pero se mantienen durante todo el año mientras que vayan quedando asistencias. Porque nosotros tenemos allí lo que son la asistencia de zapatos mientras queden. ¿Cómo se financia esta campaña? La financiación de esta campaña es 100% de la obra social La Caixa. De hecho, directamente ellos contactan con proveedores y a nosotros nos llega directamente lo que sería el donativo o la subvención en especies, es decir, los zapatos. O sea, ¿hay un presupuesto estipulado o algo? El presupuesto, la valoración está en torno a los, o sea, la dotación nueva de este año en torno a los 2.700 euros de la dotación de este año. Sí que es verdad que quedan algunos números y demás del año pasado. ¿Compañadas anteriores? Hay mayor volumen para atender a más gente, pero correspondería un poco al excedente de detalles de años anteriores. O sea, que suele quedar de un año para otro. Depende del número. O sea, siempre queda algo, pero porque son tallas que, no sé, son menos comunes, parece ser. Es curioso que, bueno, esta campaña, y hay que dejarlo muy claro, no es para recoger, es para recibir. Porque hay mucha gente que confunde y a lo mejor supongo que habrán ido hasta a llevar los zapatos. Sí, siempre viene gente a preguntar o a traer luego directamente. Es campaña de recogida de usuarios, ¿no? Que nosotros tengamos que aportar. Bueno, la que sí es campaña de recogida es la de juguetes, ¿no? ¿O cómo lo lleváis esto? Bueno, es un poco, sobre todo, como la de zapatos, de entrega. De entrega. Obviamente se aceptan regalos nuevos que la ciudadanía quiera aportar. Pero, bueno, también es entrega a través de un baremo, que incluso se utilizan los mismos datos. No hay que duplicar la información, es decir, que valen el mismo baremo. Y esa, concretamente, está abierta hasta el día 13 de diciembre. Hasta el 13 de diciembre. O sea, que... La solicitud. Debéis de aquella persona que esté interesado cuanto antes, porque, claro, también tendréis un límite, ¿no? Claro, ahí el cupo es bastante más pequeño. Este año tenemos el cálculo de en torno a los 100 niños, que podamos atender a los 100 niños, porque la financiación este año es propia nuestra. ¿A vosotros mismos? A día de hoy, sí. No tenemos otra financiación. No sé si es por plazos o lo mismo nos encontramos a sorpresa mañana, pero a día de hoy, este año, no contamos con financiación externa. Para la campaña de Navidad. Nosotros vamos a mantener un compromiso que tenemos nosotros y, obviamente, vamos a hacer lo que sea para que salga adelante. Entonces, estamos barajando un número un poco inferior a los de años anteriores. Años anteriores ha habido más, ¿no? Bueno, el máximo en que hemos llegado a alcanzar, creo recordar que eran 150, ¿no? 150, más o menos. Para esta campaña, pues, como tú has dicho, Isra, hay que hacer la misma gestión que para el del calzado. Efectivamente. Pero, ¿las edades para esos juguetes hay algún...? Las edades se concretan y, a ver cómo lo decimos, la carta a los reyes, más o menos, se concreta a la hora de hacer... La petición, allí en la sede, claro. Y, bueno... Suelen ser, claro, niños y niñas, evidentemente. Claro, sí, sí. Vamos, tanto... Y en edades, normalmente, se suele priorizar, pues, los niños que, precisamente, entienden o no entienden, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, esto, ¿no? Y tienen la ilusión del día de reyes, pues, propia de esa edad. Entonces, normalmente, depende mucho de los niños, pero suele rondar entre los dos años que empiezan a entender, hasta los doce estirando mucho, que ya normalmente suelen ser ya bastante... Están más espabilados en ese sentido, ¿no? Entonces, hay veces que estiran un poco más, un poco menos, pero depende, en realidad, de eso. Bueno, pues, viendo que este año no contáis con otra financiación más que la vuestra, quizás habría que incidir un poco más en que personas que tengan juguetes nuevos, sin estrenar, y quieran colaborar, o aquellas personas que quieran comprarlo y donarlo a la asociación, ¿no? Yo creo que... Sí, vamos, nosotros estamos totalmente abiertos en ese sentido. Lo que sí que es muy importante es que la gente tenga claro que son juguetes nuevos. Esa es una línea que tenemos nosotros en la asociación igual que con el calzado, porque el objetivo que hay detrás de esto es reducir la desigualdad. Y si todos los niños reciben, los reyes les traen un juguete nuevo, si queremos fomentar esa igualdad de oportunidad y de que todos tengan un poco los mismos recursos, tienen que tener igual que el resto, un juguete nuevo. Entonces, precisamente ese día que jugamos con la ilusión de los niños y demás, no cabe, o en nuestro concepto de esta campaña, no caben juguetes de segunda mano, que visiblemente son de segunda mano, ¿no? Entonces, que la gente entienda, pues, que estamos precisamente intentando conservar y que la situación de su familia no afecte a esa ilusión de ese día, pues, que todo el que quiera ayudar, que sea con un juguete nuevo. Y contamos en el mismo horario, en el mismo día, para aquellos que vayan a apuntarse y para aquellos que vayan a entregar también, que quieran colaborar con vosotros. Muy bien, pues, esto es Hacienda Solidaria, que durante el año, bueno, pues, está muy pendiente de aquellas personas que no pueden alcanzar estos logros y ellos, pues, echan una mano desde su junta directiva y allegados, ¿no? Sí, bueno, los voluntarios, que siempre se nos ve a los mismos, pero bueno, no solo somos nosotros, hay mucha gente detrás. Y nosotros estamos en torno a los 35 socios ahora mismo en la asociación. 35 socios. Cada uno en la… porque siempre lo decimos y es real, cada uno en la medida que puede. Entonces, hay socios que vienen solo en algunos casos puntuales, hay otros que están allí prácticamente todos los días que se abre y hay otros que dependiendo las circunstancias de estudio. Claro que también… ¿Vosotros envolvéis también los juguetes y demás? O sea, tendréis que contar también… Se hará también un llamamiento. Se hará un llamamiento, ¿no? En su día para… Posiblemente es pronto, a lo mejor, para tenerlo muy claro, pero intentamos que sea siempre el día 2 de enero. El 2 de enero. Así que la gente está un poco pendiente si quieren echar una mano, porque seguramente sea ese día. Y a la falta. Sí. Falta más mano mejor. Muy bien, pues, ¿algo más que queráis añadir vosotros? Yo no sé. Nada. Yo creo que está todo bastante dicho. Bueno, y obviamente que todo el que quiera, siempre lo decimos, ¿no? Allí faltan manos siempre y todo el que quiera venía a echar un cable en cualquier época del año, porque sí que es verdad que ahora, pues, son campañas que se publicitan más, porque hay unos plazos y demás que necesitamos que la gente se entere, pero que funcionamos todo el año, ropero social, atención a personas sin hogar y atención a usuarios, cada uno con su necesidad, todo el año. Entonces, se ve menos, pero seguimos estando ahí y sigue haciendo falta porque todo el que puede y quiera que preste un poquito de su tiempo, solo eso. Muy bien, pues, aquí están ellos para echar una mano, y vosotros y nosotros, que también tenemos que darle un empujoncito y ayudarles para que la tarea sea más leve, que cada uno tiene también sus obligaciones y sus cosas. Obviamente. Muchas gracias y felicidades por ese buen momento. Muchas gracias. Gracias.